¡Qué bueno que sintoniza TV Educativa! Le voy a presentar un resumen de lo más destacado de la información hasta este momento. Un vuelo de Egypt Air que cubría la ruta entre París y el Cairo con 66 personas a bordo se estrelló este jueves. Hasta el momento las fuerzas de rescate griegas informaron que se encontraron al sureste de la isla de Cárpatos algunos restos de esta aeronave. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confirmó la designación de la ex canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que a partir del próximo ciclo escolar aumentará la jornada educativa en el nivel preescolar de 3 a 4 horas diarias. La Asamblea General Politécnica decidió levantar el paro de actividades que desde hace 35 días iniciaron los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. Ahora cada escuela definirá en la Asamblea el día que retomarán las actividades. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, se deslindó de la liberación de Raúl Martínez Gutiérrez, el santero acusado de secuestro. Y en los deportes, esta noche el León recibe al Pachuca en la ida de las semifinales del clausura Liga MX. Usted está al día en las noticias, pero lo invito a que hagamos un resumen de la información de toda la jornada en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Nos encontramos en México al día PM. Yo le voy a informar sin adjetivos. ¡Gracias!